Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Costa, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata nada más y nada menos que de Carlos Leáñez Aristimuño. Él es conferencista internacional, comentarista y articulista sobre lenguas, globalización e hispanoamérica. Ha publicado para diversos medios de comunicación, como los diarios El Nacional en Venezuela o El Mundo de España. También fue profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y actualmente es profesor integrante de la primera edición de máster propio universitario de estudios estratégicos sobre la hispanosfera en la Universidad de Málaga en España, junto a la profesora María Elvira Roca Varea. Estaremos conversando sobre Venezuela y la hispanidad, desde cómo el sistema educativo venezolano y la misma cultura popular se ha inculcado a la población definiciones, conceptos erróneos sobre sus orígenes y la historia hispánica. Así que sin más, bienvenido, don Carlos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Emilio? Qué gusto estar aquí contigo. El gusto es mío. Bueno, como le había comentado detrás de cámara, es muy difícil a veces conseguir gente del ambiente universitario, por llamarlo de alguna manera, que sea hispanista en Venezuela, ¿no? Y de verdad que ha sido un honor haber llegado hasta usted, gracias a la profesora María Elvira Roca Varea, que me dio su contacto, un saludo para ella. Así que bueno, hoy nos va a estar mostrando sobre esos conceptos, ¿no? Que en Venezuela tenemos errado, sobre todo conceptos lingüísticos e históricos, ¿no? Bueno, sí, yo te propongo un poquito que hiciéramos como, que hagamos como una especie de recorrido por la historia de Venezuela, ¿no? Eh, comenzando básicamente por las palabras, ¿no? Las palabras, las palabras nunca son inocentes. Las palabras nos llevan a fijarnos sobre los fenómenos de una manera determinada. Las palabras impregnan al fenómeno y generalmente no suelen sencillamente describirlo, sino impregnarlo de valores, de sentimientos, de emociones, que a nosotros, como detentores de poder, académicos, o cualquier persona, pues, que esté por allí, esté interesado en que el sesgo vaya hacia algún lado, ¿no? Y con nuestra historia, evidentemente, no ocurre nada distinto. Cuando nuestra historia ocurre exactamente eso, la historia en Venezuela, la historia me refiero a escolar, esa historia que reciben los niños en las escuelas, no es una historia neutra, no es una historia descriptiva, es una historia que busca fundar un proyecto político llamado Venezuela, y que para hacerlo necesita decir que el gobierno anterior era muy malo, porque no se va a fundar algo nuevo diciendo que realmente lo anterior era bueno, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros tenemos que la República de Venezuela se funda sobre una denostación generalizada de lo que fue el pasado español, de lo que fue el pasado, de lo que fueron los 300 años que constituyen la mayor parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, fíjate tú que básicamente es muy sencillo, nosotros tenemos tres palabras clave. Una es la palabra conquista, otra es la palabra colonia, y otra es la palabra independencia. Esas tres palabras rotan en nuestra mente de manera constante, en nuestra mente infantilizada, adoctrinada, y no describen los fenómenos a los cuales hacen alusión. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ir por partes, ¿no? En primer lugar, la conquista, la llamada conquista. Cuando uno analiza la palabra conquista, se da cuenta de que tiene dos acepciones fundamentales. Una es ganar mediante operación de guerra un territorio, población o posición, pero ojo, mediante una operación de guerra. Otra, la segunda acepción, es ganar, conseguir algo, generalmente con esfuerzo, habilidad, o venciendo algunas dificultades. Evidentemente, el historiador escolar, ese que mete en la cabeza de los niños emociones, más que conocimiento, lo que le interesa es vincular la palabra conquista a operación de guerra, mediante la cual se gana un territorio, una población o una posición. Y le interesa también que sea una guerra cruel, una guerra muy dura. Y vaya entonces a resaltar en el encuentro que hubo entre nuestras dos raíces fundamentales, entre nuestros ancestros hispánicos y nuestros ancestros indígenas, va a resaltar sobre todo la confrontación. Y la confrontación cruenta. Cruenta porque uno de los actores es malo. Vamos a ver esto bien. Es supuestamente malo, ¿no? ¿Qué fue la conquista en realidad? La conquista en realidad fue un proceso de reconocimiento mutuo. de tanteos entre dos grupos esenciales, nuestros ancestros hispánicos y nuestros ancestros indígenas. Ambos grupos estaban tanteándose, reconociéndose, observándose. Ninguno se conocía. Ellos no conocían a los castellanos que estaban llegando a las costas de lo que iba a ser Venezuela, y los que estaban en las costas de lo que iba a ser Venezuela, no conocían a estos barbudos armados, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud? Bueno, no solamente armados, venían con cruces, con armas, con espejitos, con todas las cosas que nos podamos imaginar, para intercambiar, para comenzar trueques, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es la actitud, entonces, que asumen los dos grupos? Bueno, hay multitud de actitudes. Una es negociar, otra es colaborar, otra es huir, otra es evitar, otra es hacer, otra es atacar. Pero atacar es solo una de ellas. Es solo una de ellas. Y se dio en pocas tribus, hay que decirlo también. ¿Perdón? Y se dio en muy pocas tribus, como ejemplo los caribes, ¿no? Bueno, sí, el ataque es correcto. Es decir, en Venezuela había muchas tribus. Esa es otra cosa muy importante. Es decir, por un lado teníamos un bloque castellano, y por otro lado teníamos multitud de tribus que no estaban unidas, que estaban en conflicto entre ellas, en conflicto o suficientemente alejadas, ignorándose unas a otras. Entonces, y con un radio de acción bastante limitado, los que más se movían eran los caribes, sobre todo, ¿no? Entonces, ahora, los caribes sí eran agresivos, sí atacaban, sí estaban metidos muy duramente en el tema de la antropofagia, lo cual para los españoles era inaceptable. Entonces, allí ocurrió algo. Allí ocurrió algo. En ese momento. Ese momento ocurrieron múltiples vías, y cada quien tomó sus propias decisiones, cada grupo tomó sus propias decisiones. Ahora, en la narrativa histórica escolar, se nos trata de hacer pensar que los indígenas eran pasivos, no tomaron ninguna decisión, y fueron perfectas víctimas. Eso es completamente falso. Un poco influenciado por el buen salvaje de Rousseau, ¿no? Sí, sí, bueno, claro. Es decir, evidentemente, esa interpretación de los supuestos historiadores indigenistas, de cierta forma, que asumen el punto de vista indígena como un punto de vista único, lo que hacen es proyectar, proyectar unos mitos europeos en una realidad americana, ciertamente. Pero lo que me interesa destacar aquí es no existía, no existía Venezuela cuando llegan los castellanos a nuestras costas. Venezuela es una creación ulterior y española. Es decir, Venezuela como unidad política. Venezuela nunca pudo ser invadida por los españoles, porque Venezuela no existía. y Venezuela, es decir, los castellanos no se enfrentaron a los indígenas como bloques, como un bloque, sino a cada una de las tribus, con algunas se enfrentaron, con otras negociaron, con otras colaboraron, hubo una labor de política, diplomacia, guerra y comercio. Y esa es la realidad. Ahora, y la realidad es también una realidad muy, muy ignorada en Venezuela, que muchísimos indígenas decidieron o no combatir o directamente colaborar. Para poner un ejemplo, el caso de los huayqueríes en Margarita, por poner uno... O los caquetios en lo que es la costa de Falcón, ¿no? Exactamente, exactamente. Y se podrían, y se podrían mencionar otros. Pero la idea es que hay que generar una imagen muy negativa de ese primer encuentro. Muy negativa de ese primer encuentro, en donde algunos incluso llegan al exabrupto de hablar de genocidio, lo cual es completamente inconcebible como formulación que pretenda describir lo que ocurrió, porque un genocidio implica una decisión política de exterminar a un pueblo. Los indígenas no eran un pueblo, eran diversos pueblos, y nunca, sobre todo, hubo la decisión política de exterminarlos. Y esto por miles de razones, tanto religiosas como económicas. es decir, a los castellanos que llegaban les interesaba tener brazos para refaccionar el territorio y cambiar la realidad que se encontraban. Es decir, esto no, bajo ningún aspecto es concebible ni el ético, ni el religioso, ni el económico, ni el político, y así lo reflejan todos los documentos de la época que hubiese una intención de exterminio de la indígena. Ahora bien, ciertamente hubo una mortandad indígena importante. Ahora, al venezolano, el venezolano promedio no tiene idea de que esa 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 mortandad indígena importante tuvo lugar esencialmente por el hecho de el 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 terrible el terrible factor de los de los de los gérmenes, de las enfermedades que traían los europeos. Tenemos que entender que los europeos vivían en Eurasia, Eurasia, África. Esos eran continentes completamente en intercambio y allí se dio un caldo de cultivo de gérmenes de muchísimo más amplio espectro que el que se dio en 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 América. Entonces, los americanos, los hombres, el hombre americano está muy aislado y tenía un espectro inmunológico muchísimo más reducido y cuando llegan los castellanos pues estos traen una cantidad de enfermedades y sin intención alguna pues mueren muchísimos indígenas, una cantidad muy importante de indígenas. Pero es que la idea que se busca sembrar en la mente escolar es una idea negativa, es una idea absolutamente falsa según la cual los españoles llegaron a matar, a arrasar con el territorio, a robar, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ir viendo más adelante cuando hacemos en la exposición. Pero básicamente lo que me interesa destacar es que sí hubo ciertamente en el tema de la conquista de una mortandad indígena importante de vida sobre todo al hecho de la enfermedad. Claro que hubo actos de violencia. Cuando los mongoles invadieron Europa también trajeron enfermedades y en Europa murieron bastante gente y nadie está culpando a los mongoles de asesinos por haber llevado la viruela o la peste negra. Por supuesto, por supuesto. Ahora, fíjate, es decir, yo estoy un poco tomando como punto de vista el del venezolano promedio. A mí me gustaría mucho que este programa tuviese una difusión importante. Tengo la esperanza de que así sea porque tengo entendido que queda depositado como video en internet y me interesa como hablarle a ese venezolano que no tiene por qué saber mucho de historia y queda por descontado una cantidad de cosas que son absolutamente mentiras y al asumir esas cosas esas mentiras como verdades rechaza la herencia hispánica y esto es muy grave porque el rechazo de la herencia hispánica es una autoamputación nosotros no podemos rechazar ninguna de nuestras herencias ninguna y allí incluye por supuesto la hispánica y la herencia hispánica al ser sistemáticamente denigrada nos ha colocado en una especie de amputación que hace de nosotros unos seres que se mueven por la vida como unos lisiados porque no tienen plena conciencia de sí mismo y no pueden desplegarse por lo tanto a plenitud bueno pero vamos viendo entonces en primer lugar la palabra la palabra conquista la palabra conquista y entonces recalco de lo que se trata de entender que hubo múltiples posibilidades de encuentro una de ellas fue la guerrera pero solo una y que la mortandad que ocurrió que sí ocurrió fue debida sobre todo a los gérmenes a la viruela a la viruela cuya vacuna cuando se descubre la manera de de implantarla es traída bajo el reinado de Carlos III a todo el imperio perdón de Carlos IV de la operación Valves de Carlos IV perdón de Carlos IV es verdad de Carlos IV que es la la vacuna la que es la primera expedición humanitaria internacional porque incluso llega más allá del imperio español bueno pero no nos detengamos allí pero lo que quiero decir es que apenas se descubrió el remedio lo trajeron este fue traído el remedio a América apenas fue descubierto pero pero en cuando se llega América en el siglo dieciséis no se no se tenía conciencia de cómo se transmitían las enfermedades ni de que uno podía ser portador de enfermedades muy bien contrariamente perdón al inciso a lo que ocurrió en el siglo diecinueve dieciocho que ya se tenía esta noción y en los territorios conquistados por factores anglosajones en América se les entregaba a los indígenas conscientemente mantas contaminadas de viruela para que pereciesen como víctima de ellas pero bueno no nos detengamos en eso que eso nos desvía de nuestro asunto ¿no? ahí entonces yo creo que podríamos entonces una vez visto sumeramente el tema de la conquista pasar al tema de la colonia porque la palabra colonia también no es una palabra descriptiva es decir para la primera etapa la conquista podríamos hablar si queremos ser descriptivos de reconocimiento mutuo es una etapa de reconocimiento mutuo y decisiones y decisiones en función en función de las conveniencias de cada uno de los grupos de los que evaluaban las hepaturas respectivas ahora después de que ya cuando culmina propiamente la conquista entonces la historiografía escolar tiende a hablar de colonia y claro esto también es muy grave porque yo en vez de colonia yo llamaría este periodo un periodo virreinal si consideramos que estábamos inmersos en virreinatos o lo llamaría periodo monárquico si queremos oponerlo al periodo que sobreviene ulteriormente que es el periodo republicano me parece que sería mucho más descriptivo hablar de periodo monárquico y posteriormente periodo republicano ahora bien eso no es conveniente hay que hablar de colonia porque de nuevo de lo que se trata es de reforzar que lo hispánico es malo entonces ¿qué significa la palabra colonia? vamos de nuevo a definiciones de diccionario básicamente se trata de un territorio dominado y administrado por una potencia extranjera entonces claro si uno está dominado por una potencia extranjera pues lo que toca es independizarse es decir cuando yo entro en esta red semántica y digo colonia bueno colonia significa que yo estoy dominado por una potencia extranjera este hecho colonial esta palabra colonia trae aparejada automáticamente otra expresión muy común en Venezuela que es la de yugo español la palabra yugo en el himno la gente cuando dice el yugo piensa inmediatamente en España exactamente automáticamente entonces cuando el yugo cuando decimos entonces colonia pensamos como es un dominio dominio extranjero entonces bueno se piensa en yugo español fíjate tú que aquí ya tenemos dos cosas bien negativas se trata de un dominio y se trata de un dominio de manos de los españoles ¿no? ¿qué significa la palabra yugo? significa dominio superior que sujeta y obliga a obedecer significa también carga pesada prisión o atadura entonces fíjate si yo tengo la colonia la colonia me lleva a yugo español y yugo español me lleva a algo más radical aún a esclavitud hay una red semántica que se despliega de forma prácticamente mecánica colonia dominio extranjero ese dominio extranjero es malo yugo español yugo español es terrible esclavitud entonces ¿qué es lo que se impone? lo que se impone pues evidentemente dar al traste con ese orden oprobioso ahora vamos a vamos a vamos a ver vamos a ver si realmente nosotros estamos en un orden oprobioso estábamos nosotros realmente durante la llamada colonia en un orden oprobioso quiero leerles aquí una cita de Elías Pino y Turrieta un historiador muy importante venezolano en donde habla de lo que ocurre en el en el en los dos lo que está ocurriendo los dos tres años previos a que comiencen las hostilidades en Venezuela Elías Pino dice lo siguiente estamos acostumbrados a ver en la independencia una hazaña gloriosa sin descubrir la tragedia que fue de veras la sociedad de las postrimerías coloniales vivía un apogeo económico y una situación de convivencia que no parecía orientada alternativas de hostilidad antes de 1810 el joven Andrés Bello pregonaba las bondades del paraíso del café y el cacao que era Venezuela sin imaginar la catástrofe que se avecinaba para desdicha de la mayoría de la población arrastrada a un conflicto que no le interesaba el paraíso se convirtió en infierno debido a las batallas contra los realistas bueno es decir un Venezuela esto es historia para adultos una mente infantil adoctrinada en la escuela no se puede imaginar que los territorios americanos de la España de entonces entre los cuales nos contábamos nosotros éramos sumamente prósperos es decir eran territorios en paz interna con seguridad en los caminos con una moneda absolutamente estable con una economía creciente con una ingesta calórica mejor a la europea sin sin pestes porque ya ya el tema salud se había controlado a ese nivel ciertamente que no se trataba de un paraíso ciertamente que había desigualdades sociales pero todavía las hay es decir de lo que se trata es que era un proyecto político que estaba prosperando cimentando y generando una nueva realidad ahora esa realidad esa realidad es abruptamente cortada por el proceso que comienza en la muy 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 mal llamada independencia pero quiero eh extenderme un poco sobre el tema de la colonia eh la colonia la muy mal llamada colonia que yo llamaría periodo monárquico es sobrevolada en las aulas es vista muy por encima y siempre por supuesto para destacar algún factor de crueldad real o cierta pero siempre haciendo una labor de edición para que quede claro que los españoles abyectos que había que liberarse acomodí ese lugar es decir que no estábamos en este paraíso del cacao eh y del café que era la Venezuela eh de comienzos del siglo XIX próspera pujante y el mismo Alexander von Humboldt desde Cumaná dijo que era una de las tierras más felices que ha recorrido de su vida exactamente exactamente sí es interesante también porque hay muchos testimonios de esa época y por supuesto uno de los más autorizados es el de Humboldt ahora venía diciendo ¿por qué la colonia es sobrevolada? entonces entonces insisto es sobrevolada esencialmente porque lo que se quiere es hacer una labor de edición y resaltar episodios reales o imaginarios de crueldad ahora qué fue lo que pasó durante la colonia una vez que una vez que durante la llamada colonia durante el periodo monárquico qué fue lo que ocurrió realmente lo que ocurrió fue la creación de un nuevo pueblo la creación la creación del pueblo que somos nosotros actualmente es decir en la colonia fue que para decirlo metafóricamente papá y mamá los factores que nos constituyen se unen y surge un pueblo nuevo tanto desde el punto de vista carnal como desde el punto de vista cultural entonces y por y por qué y por qué no nos detenemos allí para ver oye qué pasó durante estos 300 años esos 300 años que fueron los más largos de nuestra historia porque entendámonos antes de que se unieran los dos factores no existíamos nosotros existía una multitud de tribus dispersos en un territorio que no era Venezuela porque esa noción no existía y existían unos castellanos en la península ibérica es a partir del momento de la unión de esas dos raíces que podemos comenzar a hablar de historia nuestra porque es el momento en el que nosotros surgimos si no si hablamos de periodos anteriores ya estamos hablando de ancestros que todavía no nos constituían que todavía no se habían encontrado el momento de encuentro de los ancestros es lo que ocurre de la conquista y lo que se cimienta en la colonia ¿qué pasa en la colonia? después de que los polvos de la de la de la agitación de la conquista se asientan bueno ocurre que España o Castilla esencialmente busca fundar una España americana es decir España no busca contrariamente a lo que nos cuenta la historia escolar no se limita a factorías costeñas que es lo que hacen los imperios depredadores no se limita a factorías costeñas no se no busca eliminar a los nativos o forzarlos a una periferia que es lo que hacen los anglosajones no busca nada de eso busca integrar pueblos busca fundar ciudades tierra adentro no en las meras costas como hicieron los portugueses como hicieron los anglos no 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 tierra adentro España trazó caminos en Venezuela prácticamente no había caminos construyó iglesias levantó hospitales levantó escuelas estableció una sólida moneda y por una tensión interna que ocurría en el imperio en todo el imperio y en Venezuela por supuesto también fue forjando una legislación protectora de los débiles y reconocedora del otro la legislación de India que es una legislación avanzadísima legó festividades tradiciones modos de ser y estar y nos legó lo principal lo principal por su carácter fundante vertebrador organizador del mundo y del sentido de la propia vida nos legó la lengua en la que yo estoy hablando y en la que ustedes me están entendiendo y nos legó al dios cristiano que independientemente de que seamos creyentes o no o incluso cristianos o no eso genera una cantidad de valores que impregnan la cultura y el sentido de la vida esos dos códigos fundacionales se fueron forjando y se fueron asentando a lo largo de 300 años y es tan importante para nosotros que si fuese extraído de nuestro ser nosotros sencillamente desapareceríamos porque nosotros los venezolanos somos inconcebibles sin el legado hispánico inconcebibles el legado hispánico no es algo ajeno es algo propio es una locura es esquizofrenia el pensar que nosotros no tenemos nada que ver con los ancestros hispánicos así como también sería una locura decir que no tenemos nada que ver con nuestros ancestros indígenas cuando nosotros hablamos de españoles y de indígenas deberíamos por lo menos durante un buen tiempo hasta que se nos asienten la cabeza decir nuestros ancestros españoles y nuestros ancestros indígenas para tomar conciencia plena de que el nosotros tiene esa doble raíz originaria si nosotros no entendemos eso y si nosotros no asumimos eso vamos como loquitos por el mundo pensando que solo somos indígenas y nosotros no somos ni indígenas ni españoles somos un pueblo nuevo que surge del encuentro de esos dos y que tiene esas dos herencias que debe reivindicarla que debe valorarla las dos no solo una y debe valorar también las herencias ulteriores a cuáles me refiero una que vino muy poco después en el caso venezolano y que es muy importante la herencia africana y podemos también hablar por ejemplo de la herencia de diversos países europeos legada en el siglo veinte en venezuela en fin de lo que se trata es de integrar y de tener plena conciencia de lo que nos es común a todos y lo que nos es común a todos es la lengua española y la cultura de base cristiana y por lo tanto siendo esto así nosotros tenemos que poner particular atención al inclinarnos sobre nuestros ancestros hispánicos porque ellos son lo que nos dan el denominador común desde México hasta Chile porque de México hasta Chile por el lado indígena lo que había era multitud de tribus multitud de lenguas pueblos que no se conocían los unos a los otros este en fin no había por ese lado no hay unidad entre nosotros no hay unidad no significa que los indígenas no sean parte fundamental de nuestro legado pero lo son de manera fragmentaria lo que lo que nos une a todos mexicanos chilenos colombianos venezolanos argentinos es ese factor el factor hispánico entonces ese factor que es fundamental de nuestro ser y que es además lo que nos une y nos da un radio más amplio que es el radio hispanoamericano un factor que nosotros oye no podemos despachar no podemos despachar sin bueno sin mayor análisis entonces me detengo durante la colonia entonces lo que ocurrió fue que se asentó un intercambio cultural que generó un pueblo nuevo un pueblo nuevo claro que habían desigualdades repito como la y hoy también hay desigualdades pero esas desigualdades pero sabe que es importante don Carlos que en comparación con otras partes del mundo estaban las igualdades menos desarrolladas que por ejemplo en los territorios anglosajones o franceses las desigualdades eran mayores en los otros territorios pero por supuesto claro por eso pero por supuesto en comparación con otras partes del mundo voy a tomarme el atrevimiento de leer aquí un extracto de este libro no sé si lo conoces sí el de Borja Cardeluz exacto la civilización hispánica fíjate esto que maravilloso esto él hace una cita él cita al abuelo de Darwin de Charles Darwin el evolucionista el de la teoría con Erasmus creo que se llama exactamente exactamente Erasmus Darwin y él dice ahorita que hablas del tema de la igualdad él dice este es un inglés que está hablando entiendo a comienzos del siglo XIX y dice en mis viajes por el inabarcable imperio español he quedado admirado de cómo los españoles tratan a los indios como a semejantes es decir se queda admirado de que los traten como a semejantes es decir como lo que son semejantes seres humanos como los españoles es decir eso admira a Darwin como a semejantes y entonces dice incluso forman familias mestizas recordemos Emilio que el matrimonio entre españoles e indígenas es impulsado por la corona desde comienzos del siglo XVI en Estados Unidos está prohibido el matrimonio interracial hasta mediados del siglo XX tomemos en cuenta eso entonces dice tratan a los indios como a semejantes forman familias mestizas crean para ellos hospitales y universidades esto este hombre no podía entender eso porque él estaba metido en el paradigma de que el indígena era para matarlo o echarlo a la periferia en cambio él ve en el imperio español que forman familias mestizas crean hospitales y universidades para ellos dice Darwin he conocido alcaldes y obispos indígenas alcaldes y obispos es decir autoridades civiles y religiosas como es esto posible porque eso no era así en el imperio británico incluso militares que militares hay desde desde que Cortés llega a México hay militares indígenas los tlaxcaltecas los tlaxcaltecas tlaxcaltecas pero incluso se les reconoce rango indígena y todas las insignias todo ello dice él redunda en paz social bienestar y felicidad en general etcétera bueno no voy a detener más en la cita de Darwin pero sí me pareció interesante porque es que es abismal el desconocimiento en el que nosotros vivimos y ese desconocimiento lo pagamos muy caro porque tenemos una existencia esquizofrénica como pueblo nosotros somos un pueblo indohispánico nosotros no somos indígenas somos un pueblo indohispánico esas son nuestras dos raíces esenciales y nosotros no honramos nuestra raíz hispánica no la honramos y tenemos que honrarla porque si no sencillamente estamos escupiendo hacia arriba y quien escupe hacia arriba lleva una existencia miserable quiero detenerme de nuevo en el tema colonia cuando se habla de colonia entonces decía yo el problema es que con dominio extranjero hay que salir de dominio extranjero etcétera pero es que nosotros nunca fuimos colonia ni siquiera desde el punto de vista jurídico nosotros éramos una monarquía compuesta éramos unos reinos unidos éramos los reinos de acá y los de allá pero no éramos desde el punto de vista jurídico una colonia y desde el punto de vista más substancial pues tampoco porque éramos estábamos fundando un pueblo nuevo los españoles y los indígenas estábamos fundando un pueblo nuevo entonces los españoles no pueden de ninguna manera ser vistos como extranjeros tienen que ser cuando nosotros decimos nosotros un venezolano dicen nosotros y se remonta en el tiempo y se piensa piensa en Huaycaipuro por ejemplo es decir no piensa piensa que el otro es un invasor que el otro es un extraño no, no, no el otro es tu ancestro español y el uno es tu ancestro indiana pero los dos son tus ancestros tú tienes que ver eso esa es la realidad esa es una realidad desde todo punto de vista incluido el genético entonces hay algo muy importante que es que aquellos que fueron a América desde España se quedaron en América y echaron raíces en América nunca regresaron a España exactamente es decir que cuando nosotros hablamos de los españoles en realidad estamos hablando de nuestros ancestros de origen ibérico no estamos hablando de personas que se quedaron en lo que es hoy el reino de España entonces ahora si nosotros asumimos que nosotros tenemos un somos un río con dos grandes afluentes eso pulveriza el edificio de la historia escolar porque según la historia escolar nosotros éramos ángeles indígenas fuimos invadidos por demonios españoles y liberados por semidioses que dieron los primeros pasos hacia el paraíso perdido paraíso perdido que ha de ser logrado por el buen revolucionario para tomar un poco el título extraordinario del libro de Carlos Rangel del buen salvaje al buen revolucionario es decir es un sistema mítico una mito historia en donde estamos básicamente imaginándonos que hay unos ancestros indígenas puros que éramos nosotros que fuimos invadidos por unos impuros impuros no unos demonios que eran los españoles y que fuimos liberados por unos semidioses todo esto mira estos son ángeles demonios semidioses esto no es ver esto es encubrir la realidad los indígenas no eran ningunos ángeles eran seres humanos que tenían una lidia muy dura con el medio en el que vivían tanto por el medio geográfico en el que vivían como por los enemigos de las otras tribus los españoles no eran ningunos demonios fueron fueron personas que que venían a enriquecerse que venían a evangelizar que perseguían gloria que eran cristianos y que tenían que hacer una labor también religiosa y mira todo eso fue generando un cóctel que hacía que no todo podía ser desmojo que también había que dejar y que dejar mucho y vemos que al final al final del imperio español la verdadera capital económica del imperio es ciudad de México Madrid es apenas el asiento de la corte pero la verdadera capital económica es ciudad de México que era probablemente la ciudad más rica del mundo en ese momento y con el permiso de Lima que estaba muy pareja también sí pero menos menos porque 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 por ciudad ciertamente que Lima también era muy importante pero pero en Ciudad de México había el primer el primer canal de Panamá el primer intercambiador del comercio mundial está en Ciudad de México y es el eje bueno este Veracruz Ciudad de México Acapulco y Acapulco salía el galeón de Manila que salía hasta las Filipinas y bueno y de allí llegaban los intercambios con China es decir hay un si se comienza a dar la verdadera globalización ocurre cuando se encuentra el imperio de Carlos I de España con el imperio en China pero bueno eso ya eso ya es otra historia eso ya es otra historia pero pero lo que lo que quiero decir es que es importante también que se tenga conciencia de que en buena medida la separación de España también ocurre porque aquí había más prosperidad es decir ya 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 el la península era casi que un lastre ahora claro lo que pasa es que la península daba una visión daba una visión estratégica mucho más amplia y nos ponía como actor mundial y lo que pasa es que en la península también estaba el asiento político y el tótem político en torno al cual se estructuraban las cosas era la corona es decir los 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 que vivían en el imperio aparte de una ínfima insisto ínfima capa en Venezuela los una una parte de los mantuanos una parte de los mantuanos no todos este bueno esa es decir la 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 realidad de de la población era que eran fieles a la corona es decir el tótem político funcionaba tenía esa función centrípeta la figura del rey tenía esa función centrípeta tanto por lo político como por lo religioso y lo que lo que no se percibe para lo que no están una de las cosas muy graves para las cuales no están listos los llamados libertadores es para conseguir un tótem político distinto pero equivalente en su función centrípeta y congregadora que es lo que pasa que cuando el poder de la corona queda vacante no es traspasado al pueblo americano al pueblo de la América española sino que es traspasado a multitud de caudillos a las ciudades a los pueblos de la ciudad de tal en fin entonces se comienza a generar nuestra gran fragmentación que es el estadio lamentable en el que nos encontramos hoy en el que pudiendo ser una potencia mundial somos más de 20 países absolutamente desperdigados absolutamente impotentes países que no han sido conquistados físicamente a plenitud porque sale más barato el que seamos estados clientes productores de materias primas subordinados en un sistema mundial del cual no somos sino periferia habiendo sido centro centro pleno es decir mira lo que pasa Emilio es que había que echar que echar muchas capas de mito sobre la gran obra previa a las repúblicas para generar las repúblicas y las repúblicas ciertamente surren porque era el aire de los tiempos estaba de moda las revoluciones estaban de moda la revolución americana la revolución francesa las ideas de la ilustración por eso estaba de moda y no cae duda que eran ideas importantes ahora lo que se venía dando en América era una evolución de paso firme de paso aplomado en donde había crecimiento económico sostenido y muy fuerte muy fuerte y en donde había una integración política cada vez mayor y unos niveles de desigualdad que se iban atenuando ahora bueno llegó una revolución esa revolución estaba de moda fue atractiva para algunos sectores repito ínfimos esos sectores ínfimos fueron muy influyentes y tuvieron una capacidad movilizadora importante y bueno dieron el salto a la independencia a la llamada independencia ahora aquí quiero detenerme en el tema justamente de la palabra independencia porque era un poco el tercer factor que queríamos juzgar es decir la venezolanidad gira sobre el mito de la independencia es decir ese proyecto político llamado Venezuela gira sobre el mito de la independencia de hecho Simón Bolívar se considera el padre de la patria por supuesto es considerado el padre de la patria cuando en realidad es el fragmentador de la patria porque la patria iba desde desde lo que es hoy los Estados Unidos y incluso en algún tiempo hasta llegó hasta Alaska la cuestión hasta Chile es decir esa es la patria esa es la patria todavía para mí particularmente el problema es que nosotros estamos viviendo la fragmentación los proyectos políticos que son Honduras Venezuela Ecuador Bolivia etcétera esos proyectos que son parciales los estamos viviendo como si fuesen totales y nosotros en realidad estamos viviendo en una desmembración en en un pedazo que que fue descolgado del cuerpo y ese cuerpo para volver a operar a plenitud tiene que reintegrarse yo sé que esto puede sonar utópico pero no lo es tan no lo es que fue es decir de lo que se trata de de volver a ser por supuesto no se trata de rotar en torno al reino de España actual que no es sino otro componente de nuestra comunidad se trata de reconstituirnos reconocernos entender que el mundo actual no es para canoas sino para embarcaciones de gran calado quien navega en canoas será devorado por la fauce de gigantescas ballenas tenemos que entender eso la globalización está haciendo de nosotros unas meras marionetas de mafias fundamentalismos grandes empresas filántropos que 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 supuestamente quieren una humanidad sin raíces la civilización china la civilización que gira en torno al islam y la civilización anglosajona nosotros los hispánicos somos y podemos ser el punto de convergencia de la civilización occidental pero para ello tenemos que entender nosotros como venezolanos que honrando a todos nuestros ancestros tenemos que vincularnos a nuestra raíz hispánica y a nuestra raíz occidental para poder pesar en un mundo en donde las cartas se están barajando a una velocidad impresionante y en donde si seguimos si seguimos en la irracionalidad de la fragmentación sencillamente vamos a desaparecer nosotros no somos lo suficientemente fuertes como para sobrevivir como entes jurídico político jurídico político distinto no podemos nosotros para sobrevivir como entes jurídico político distinto tenemos que recordar lo que fuimos y retomar ese hilo lo cual es plenamente posible y si hay tiempo trataré de dar algunas pinceladas porque la gente oirá y dirá pero este señor está loco esto ya no es posible no no si es posible si es posible porque las grandes potencias se relacionan se forman en torno a tres grandes factores uno es la lengua otra es la gran escala la lengua y la gran escala nosotros tenemos una gran lengua una mega lengua mundial hablada por 500 millones de personas esa lengua puede optimizar una cantidad de intercambios en la medida en que la pongamos a trabajar a escala nuestra lengua no está trabajando a escala está trabajando en Venezuela en España en Argentina en Chile en El Salvador cuando nuestra lengua trabaje a escala va a ocurrir lo que ocurre en los Estados Unidos que en los Estados Unidos esencialmente una lengua aprovechada a inmensa escala en un espacio de libre intercambio en la medida Emilio en que a nosotros nos dejen intercambiar libremente en la medida en que no haya no haya trabas para los intercambios que se dan o que pueden darse entre un argentino un ecuatoriano un panameño y un español en la medida en que eso sea así en la medida en que haya esa escala y fluidificada por el código común de la lengua y de la cultura eso tiene un potencial gigantesco absolutamente gigantesco y por eso por cierto es que hay muchos que se ocupan de que esto no ocurra jamás porque perderían su poder porque tendrían otro competidor tendrían otro competidor y los grandes colaboradores de que de que para que esto no ocurra jamás en nuestros países bueno son son las oligarquías locales que quieren que prefieren que quieren ser cabeza de ratón en vez de cola de león y que siempre han sido cabeza de ratón en vez de cola de león y los indigenistas ¿a qué me refiero con eso? aquellas personas que yendo más allá de lo legítimo que es tener una cultura propia y una lengua propia pretenden fundar nacionalismos lingüísticos y fragmentarnos aún más porque eso está también en pleno desarrollo en Hispanoamérica y de manera absolutamente palpable en España pero fíjate Emilio yo quería comentar el tema de la independencia no puede hablarse de independencia la independencia significa independencia significa ser soberano y nuestros países jamás han sido soberanos jamás han sido soberanos porque han sido demasiado pequeños para hacerlo demasiado pequeños para hacerlo ahora entonces en realidad lo que hubo fue una guerra para mí de fragmentación y dependencia voy a describir un poco la la secuencia la secuencia es la siguiente primero secesión una guerra de secesión es decir dividir el imperio dividir la potencia mundial de la cual nosotros éramos parte ese es el el primer objetivo la secesión cuál es el segundo objetivo el segundo objetivo es la fragmentación porque no se trata de que que España en Europa y nosotros un solo bloque en América no 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 de ninguna manera eso sería algo demasiado poderoso hay que dividir el imperio y una vez dividido hay que fraccionarlo y ese fraccionamiento son ese fraccionamiento no es otra cosa que los 20 estados las 20 impotencias en las que nosotros vivimos impotencias con respecto a lo que podemos ser impotencias además en términos reales nosotros no tenemos soberanía real nuestra voz no es escuchada en el mundo nosotros no tenemos influencia suficiente en el mundo porque actuamos de una masa crítica muy pequeña entonces primera etapa es que se consigue con esta supuesta independencia en realidad una secesión porque se divide el imperio que era una potencia mundial de la cual nosotros éramos parte una fragmentación porque una vez dividida no hay dos toletes América y España o cuatro toletes en América el virreinato de Nueva España los virreinatos que gravitaban en torno a Ciudad de México Bogotá Lima y Buenos Aires no, no, no nada de cuatro toletes veinte toletes decíamos vamos a hacer algo vamos a hacer algo verdaderamente asumir a esta gente en la impotencia ¿no? y digamos venía diciendo secesión fragmentación y después dependencia porque además esas repúblicas ya muy pequeñas de por sí de lo que se trata no es de que sean que van a competir con nuestros productos elaborados ¿no? de lo que se trata es que sean meros proveedores de materias primas y además personas que se endeuden con nuestras entidades financieras con lo cual se generan unos estados incapaces de generar valor incapaces de generar autonomía incapaces de generar verdadera algo con verdadero aliento entonces dado lo que acabo de escribir yo propongo que no se hable de guerra de independencia sino que se hable de guerra de secesión o guerra de secesión y fragmentación o si queremos ser absolutamente exhaustivos de guerra de secesión fragmentación y dependencia entonces cuando nosotros entendemos que el cuento que nos han echado es eso un cuento para justificar una amputación muy dolorosa que nos dejó en una orfandad y en una desmembrada y nos dejó desmembrados y huérfanos porque porque nosotros teníamos una congregación y eso quedó disperso pues mira nuestra situación es muy grave es decir nosotros tenemos que entender que el momento de la separación de España fue absolutamente traumático porque nosotros vivíamos en una casa imagínense una casa llamada colonial este llamémosla virreinal o del periodo monárquico de muchos patios bueno eso éramos nosotros una casa grande de base firme de amplios ventanales de muchos patios uno de esos patios es Venezuela pero Venezuela es uno de esos patios y hace doscientos años hace doscientos años la comunicación que había entre esos patios se erizó de obstáculos y al erizarse de obstáculos los miembros de esa casa comenzaron a apocarse a empobrecerse a hacernos ya grandes navegaciones sino navegación de cabotaje pegaditos a la costa yo pienso que nosotros tenemos que ver nuestro legado hispánico valorarlo y saber encontrar en él el denominador común que necesitamos y uno de los factores de estima que necesitamos porque también de nuestras otras raíces podemos sacar factores de estima pero no de unidad repito porque la unidad se da en el plano de lo hispánico entonces de allí encarar el futuro que puede ser un futuro luminoso porque si bien hubo una ruptura una ruptura en el plano político nuestra comunidad el bloque histórico cultural hispánico sigue unido como bloque histórico cultural nosotros por el mero hecho de hablar una sola lengua somos miembros de la segunda comunidad lingüística de hablantes de lengua materna del mundo porque el español es la segunda lengua materna más hablada en el mundo solo antecedida por el mandarín en tercer lugar llega el inglés y cuando unimos cuando unimos no solamente los hablantes lengua materna sino los hablantes que lo hablan con competencia limitada o los que están estudiando la lengua incluso los del portugués que se puede entender muy fácilmente sí sí se puede entender muy fácilmente pero ahí yo sí te confieso qué importante que haces ese señalamiento Emilio a mí me parece que yo hay mucha gente que habla de Iberoamérica a mí me gusta hablar de Hispanoamérica yo pienso que la historia de Portugal es distinta ciertamente hay unos niveles de intercomprensión importantes entre el español y el portugués pero es otra lengua este la la situación de Brasil con todos los estados hispanohablantes limítrofes ha sido de una tirantez extrema el imperio porque así se fundó en un comienzo el imperio brasileño arrebató a los estados hispánicos territorios que superan a lo que es la actual Venezuela en kilómetros cuadrados este pienso que Brasil es muy grande es un país muy importante somos primos hermanos pero no hermanos y que y que tenemos que cuidarnos de los brasileños porque los brasileños no tienen la misma talla que nosotros y ya están jugando en otra liga nosotros tenemos que ponernos a nivel de esa liga para poder hermanarnos a plenitud con con Brasil en mi concepto me parece que a nosotros primero nos sale fortalecernos entre nosotros para luego ir a un abrazo verdaderamente igualitario con con Brasil pero pero actualmente eso no es posible incluso Venezuela mira Venezuela perdió unos territorios impresionantes al sur de lo que es hoy el estado Bolívar si lo que es el estado hoy en día de Roraima en Brasil exactamente exactamente entonces yo mira si primos encantados pero más adelante podemos quizá fundar una hermandad la hermandad para mí está circunscrita a los pueblos de habla española y esos pueblos de habla española son 500 millones de hablantes en un mundo de 7 mil millones de personas es decir estamos hablando prácticamente del 8% de la humanidad en español se genera prácticamente el 10% del Producto Interno Bruto Mundial el español cubre el 10% de las tierras del mundo en una relación de contiguidad prácticamente si excluimos las islas del Caribe estilo Cuba República Dominicana Puerto Rico o la propia España pero la mayor parte del territorio está en una relación de contiguidad con una enorme fachada al Pacífico y una enorme fachada hacia el Atlántico tenemos además una gramática una ortografía y un léxico de uso corriente consensuados es algo extraordinario porque mucha gente pensó que al caer el imperio español y nosotros fragmentarnos en pequeñas repúblicas nosotros íbamos a ocurrir como lo que ocurrió en la caída de Roma que se generaron las lenguas neolatinas y que íbamos nosotros cada uno a hablar lenguas distintas y bueno gracias a la labor de gente como Andrés Bello que es uno de los grandes uno de los grandes yo diría para mí el más grande hispanoamericano es Andrés Bello el más grande hispanoamericano de todos los tiempos bueno gracias a Andrés Bello y gracias a la labor a la labor extraordinaria hecha por la Real Academia Española y a sus correspondientes en América nosotros tenemos una continuidad en la lengua nosotros la lengua española no no fue disuelta no fue fragmentada hubo fragmentación política pero no hubo fragmentación del corpus de la lengua y ojo cosa que ignoran muchas personas cuando se asientan los polvos de la batalla de Ayacucho y cesa la administración peninsular en Venezuela en Venezuela bueno vamos a ver en América en Hispanoamérica porque en Venezuela se hablaba el porcentaje de gente que hablaba español era muy alto pero en Hispanoamérica solo hablaba español el 33% aproximadamente de la población en Venezuela más porque no había ninguna gran lengua vehicular indígena y entonces la gente se puso a hablar español más rápido para entenderse entre sí cosa que no ocurrió en otras partes de Hispanoamérica pero total 33% en Hispanoamérica hablaba español y el resto no y hoy ya el 90% en toda Hispanoamérica habla español y como lengua materna la gran expansión del español se da bajo administración republicana no bajo administración hispánica y tenemos que entender por qué eso es así porque para el imperio era mucho la entrada al imperio y a la comunidad se daba por el bautismo por la religión el imperio era ante todo católico le interesaba mucho más cristianizar que hispanizar si de hecho a los misioneros se les obligaba que te aprendieran las lenguas nativas para poder evangelizar exactamente si bueno eso la política lingüística de la iglesia comienza siendo pentecostal se llama política lingüística pentecostal es decir le hablaba a cada grupo en su lengua o trataba de hacerlo luego se dieron cuenta de que esto era extremadamente oneroso muy difícil y entonces comenzaron a utilizar en donde había imperios importantes básicamente en lo que es hoy Perú en lo que es hoy México comenzaron a usar las grandes lenguas vehiculares de esos imperios y posteriormente pues en definitiva se usó solo el español si claro los misioneros trataban también de enseñarle español cuando se fundaban las misiones o sea se daba clase de español además de ellos aprender la lengua nativa sí ahora bueno la historia esa es una historia muy detallada sería como muy muy de detalle meternos en eso meternos en eso ahora pero indudablemente que de lo que se trata es que fueron los republicanos los los criollos los independizados entre comillas los que hicieron la gran expansión del español que se da en el siglo XIX para fundar estados modernos en donde todos los ciudadanos tenían que hablar la misma lengua para entenderse y gozar de los mismos derechos muy en la tradición francesa y de la revolución francesa bueno para decirte para dar otra serie de datos mira el español es la primera lengua de América está hablada por más del 40% de la población de América es la primera lengua latina del mundo 50% de los hablantes de la lengua latina son hispanohablantes en Venezuela el 98,8% de la población habla español y el resto son básicamente extranjeros que no han aprendido el español o indígenas que viven muy aislados y que no han no han accedido a la condición bilingüe es la bueno mira somos el tercer idioma en internet somos la cuarta lengua en la Unión Europea que eso es clavar una pique en Flandes somos la segunda lengua más importante de los Estados Unidos de lejos de lejos donde hay si se calcula que Estados Unidos dentro de pocos años va a ser el segundo país panorante del mundo solo precedido por México el futuro del español en los Estados Unidos es absolutamente clave para el futuro de nuestra cultura ese es un punto estratégico que podríamos hablar quizás en otro programa este tiene una demografía creciente el español mira a nosotros ¿qué es lo que nos falta? unidad política abatir los obstáculos para los intercambios de todo tipo económicos culturales etcétera porque ya la unidad lingüística la tenemos no sé no sé si quizás podríamos cerrar con esto Emilio pero cuando Dios el Dios del Antiguo Testamento Yahvé era un ser muy celoso no era como Jesucristo que muy generoso muy amante de la paz y del amor no el Dios del Antiguo Testamento Yahvé era muy celoso señor de los ejércitos etcétera etcétera bueno hay un momento en que Yahvé se da cuenta de que la humanidad se ha congregado en un punto llamado Sahar y que en ese punto están hablando están erigiendo una torre que va a llegar al cielo y que implica por lo tanto un desafío a su poder entonces Yahvé decide hacer lo que hoy llamaríamos una gira de inspección y baja y ve qué es lo que está pasando y se da cuenta que lo que pasa es que están todos unidos en un solo punto todos hablan una sola lengua y gracias a que hablan todos una lengua que hay un gran volumen de personas una gran escala intercambiando todos en una sola lengua generan una serie de avances que permiten la erección de una torre que va a llegar al mismísimo cielo y por lo tanto Yahvé toma una decisión de estratega politológico lingüístico decide confundir las lenguas hacer que esas personas ya no pueden entenderse entre sí y así no pueden seguir con los grandes proyectos para rematar por supuesto Yahvé que era un hombre desconfiado dice no solamente voy a confundir las lenguas sino que los voy a diseminar por el mundo y entonces hablando muchas lenguas y diseminada por el mundo la humanidad queda impotente para desafiar a Dios si nosotros hiciéramos la traducción de eso a la actualidad tenemos que entender que nosotros tenemos lo principal la capacidad de entendernos entre nosotros sin traductores lo que nos hace falta es abatir fronteras para erigir una gran obra que nos saque del enorme desaliento que viven nuestras repúblicas que no es justificado y que solo es posible porque nosotros tenemos una historia que no es sino un gran encubrimiento y lo que toca es el desencubrimiento de América es lo que diría yo mi querido amigo bueno de verdad que encantado con su exposición don Carlos me ha encantado sobre todo su 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 educatividad ¿no? por llamarlo de alguna manera y su forma tan coloquial de decirlo y tan y tan sencilla de entenderlo seguro que al público le habrá gustado la entrevista y bueno la gente que lo quiera seguir al doctor Carlos lo puede hacer a través de Twitter en su cuenta Carlos Leanes con N no con Ñ él está ahí siempre en Twitter activo opina mucho sobre estos temas de la hispanidad entre otros y bueno las cámaras de Venezuela provincial son solo son todas suyas para poder despedirse don Carlos bueno muchísimas gracias Emilio a ti por la oportunidad este cuando tengas esto colgado también de forma permanente me mandas el enlace para una cierta circulación y mira de verdad nosotros no podemos seguir siendo lo que vamos siendo tenemos que volver a ser ese potencial de largo aliento que nos permite ver horizontes lejanos con la certeza de que podemos llegar a ello así es don Carlos bueno para los seguidores de Venezuela provincial ya saben si quieren ser mecenas de nuestro proyecto pueden hacerlo a través de Patreon en nuestra cuenta de Venezuela provincial y bueno hasta la próxima podcast y próxima oportunidad un gran abrazo señor Carlos hasta las Islas Canarias que es una tierra muy querida saludos que estén muy bien cuídense hasta luego don Carlos salio